Es la culpa, que tú no te salgas, y tú no te preocupes. Cuando tú no llegas a oír con él, a tratar de no comprender, el consejo que tu padre te di un día, no te hizo obedecer. Como Pedro y Juan Casal, que no te sacó, con la risa que cayó, se lo mojó tu corazón, la confianza. Todo lo que tú y yo no explicamos, no te quiero revisar. Venga, te quiero llenar, a que los planes probar. Con el camino, con piedad, el tiro, y la remota con el destino, y la potencia no me la alcanza, y la cubierta a la mala alza. Mi señor, cuando no fue tu vida, la mano fue el otro destino. Quien dice ahora, parece tu vida, quien dice ahora, parece tu vida. No quiero llorar. Soy yo como de eso. Quien dice ahora, no quiero decir.